Tenemos que agradecer a estas señoras del Grupo de Mujeres de AFA porque están permanentemente con iniciativas y moviéndose muchísimo para tratar de ver en qué lugar se pueden llegar a reutilizar estas cubiertas y están trabajando también, me lo han comentado, para ver dónde se pueden reciclar o reutilizar las cubiertas de vehículos mayores de transporte, como pueden ser camiones fundamentalmente. Así que es algo muy importante que sea la misma sociedad la que nos ayude, la que venga con propuestas mejoradoras de lo que estamos haciendo en el vertedero. Surgió esto en una charla en Casa Central de AFA, de que tenía una preocupación por el tema de los neumáticos, dado los incendios que se producían en el vertedero. Y bueno, entonces con el ingeniero de Higiene y Seguridad justamente de AFA, dice, bueno, si haces algo tratemos de estar en contacto. Y surge justo a unos días que sale en campaña en Radio de Rosario que estaban recolectando los neumáticos para el circuito de Rosario. Así que nos pusimos en campaña, todo medio rápido porque teníamos poco tiempo y nos organizamos nosotros conjuntamente con la municipalidad, con la colaboración de ellos, que ellos nos ayudan a hacer la recolección. Y después, bueno, en esa oportunidad se llevaron a AFA en un vertedero que tiene y al vertedero. Y por esta vez, bueno, AFA está con algunos haciendo organización de CELA y todo eso está con construcción. Así que optamos para que se llevara todo al vertedero. Así que bueno, tuve un poco más de tiempo porque esta gente en La Pampa están inaugurando, creían inaugurar el fin de octubre, pero ahora lo trasladaron para el 11 de noviembre. Así que bueno, ya tenemos ahí los dos camiones cargando, la gente de la municipalidad se hicieron cargo en la carga. Y bueno, o sea, hasta ahora, bien, nos comunicamos con el presidente de Vialidad de la provincia de La Pampa, que fueron la gente que mandaron los camiones para venir a retirar los neumáticos. ¿Cayeron realmente en lo importante que es esto para la ciudad, para recoger estos neumáticos, la cantidad que recogieron? ¿Cayeron ya en esto? Sí, recién hablábamos con una de las compañeras, decíamos, por ahí es como que no reaccionamos dos campañas muy cerca, como decía Miguel, aproximadamente en cuatro meses juntamos alrededor de 2.600 neumáticos, que no es poco. Y bueno, viendo ahora la posibilidad de seguir, que bueno, surgen otras inquietudes, que justamente había gente ahí conversando, que posiblemente puede salir para un cartódromo. Y después, bueno, el proyecto, como le dijo Miguel, para iniciativa que ya lo habíamos empezado hasta investigar. Y bueno, nos queda por ver con el INTI, para ver por el tema de las otras neumáticos, que son los más grandes, que eso no tienen mucha salida, y bueno, de posibilidad de llevarlo al INTI, a Buenos Aires. Bueno, y no van a parar. Estamos en eso, o sea, nos gusta trabajar, y bueno, siempre con el tema del cuidado del medio ambiente, que es también un objetivo que tenemos en la cooperativa. Y bueno, de llevar proyectos adelante, y charlas también, siempre informativa. Ahora, próximamente, el 15 de octubre fue el Día de la Mujer Rural, y bueno, vamos a hacer una charla a nivel social, y un poco abierta, porque bueno, también se trata de ser un poco abierto. Para el 16 de noviembre, vamos a hacer una charla en el marco de los 80 años de AFA, en el Año Internacional de las Cooperativas, y el Día Internacional de la Mujer Rural. ¡Gracias!